Hola amigas y amigos, hoy les voy a compartir la decoración de mi cocina para el día de San Valentín y quiero compartirles amigas muchas ideas de decoración para esta fecha tan hermosa ideas sutiles, amorosas, ideas delicadas para decorar para la fecha de San Valentín tengo nuevas decoraciones que voy a estarles compartiendo también tengo otras decoraciones con el tono rosa delicado quiero también compartirles ideas de decoración para San Valentín más neutrales y otras ideas también con los tonos clásicos y románticos de la fecha que espero que les guste a todos ustedes, que pasemos un momento agradable juntas me presento, mi nombre es Gretel, les invito a suscribirse a mi canal para decorar la cocina este 2024 para el día de San Valentín tengo diversas decoraciones, algunas neutrales el jarrón que me encanta, de cerámica bien grande tengo otras decoraciones como ven con el tono rosita señales que dicen love, como esta tan hermosa de años anteriores la vela nueva con forma de corazón que como tiene un olor a limón tan fuerte pienso dejarla en la cocina y la otra rosa en la sala si vieron el vídeo anterior, vayan a ver la decoración de la sala no sé cuál decoración utilizar para la cocina estas ramas son nuevas, me encantan de la nueva colección de Target para primavera estas ramas las podemos utilizar todo el año la decoración 599 de la colección de Magnolia en Target y algunas de estas decoraciones tienen mucho tono rosa ya veremos esta decoración de la cocina para el 2024 para el día de San Valentín en esta esquina del café quiero compartirles que voy a poner este cuadro para la decoración en San Valentín en la cocina me encanta, lleno de flores es puro romanticismo, voy a incorporar esta tablita de cuadritos ustedes saben que es una tendencia bien fuerte para el 2024 les compartí las tendencias está mi cafetera por supuesto que nos encanta y por eso voy a incluir el café y el azúcar y justamente un símbolo tan bonito del amor como esta tacita que conservo ya de hace un año me encanta y es como pienso dejar esta zona en la cocina pero quiero incorporar este jarroncito que es más pequeño que tiene todos estos detalles parece como vintage le voy a poner un toque muy de San Valentín que es ese tono rosita no demasiado sino algunas rositas pequeñas para que se vea muy alegre para que se vea como esa delicadeza que tienen las rosas y justamente al lado voy a incorporar los libros de cocina este es uno que estuve adquiriendo recientemente el Magnolia Table volumen 3 se los voy a compartir en la cajita de descripción está repleto de recetas variadas es un libro bien bonito y que sí, tiene muchísimas recetas y este es el otro que estuve adquiriendo igualmente los dos van a estar en la cajita de descripción por si les interesa vamos a ver vamos a ver La decoración de la cocina, quiero estar incorporando este libro que tiene entre otras recetas de cocina, esta imagen súper amorosa, pero voy a poner justamente esta de quesos. Este libro tiene hermosas recetas, pero quiero decirles que no necesariamente tienen que poner todo alrededor de comida, también pueden poner algún objeto decorativo más artístico, una imagen así amorosa, también pudiera ser, quise incorporar en estas bandejas de mármol copas, porque por supuesto llega una fecha como San Valentín donde brindamos y quiero ya tenerlas a la mano justamente. Y al lado voy a incorporar igualmente estas jarras de cristal, en muchas ocasiones me gusta tener en la decoración muchos objetos que utilizamos diariamente, copas, jarras o platos pudieran poner también en forma de corazón, para así según la fecha determinada ya tenerlos justamente toda esa decoración que también sea funcional. En esta área voy a poner esta bandejita y aquí sí voy a estar incorporando aceite, especias, porque aunque estamos decorando para San Valentín, díganme si ustedes solamente les gusta decorar con corazones o con objetos decorativos o también les gusta una decoración funcional. Voy a estar incluyendo aquí en la cocina mis tablitas de madera. Esta me gusta, tiene muchos detalles desgastados, parece una pieza antigua. Esta bandejita es de granito, me gusta, igualmente es de Target por cierto y quería hablarles que voy a decorar justamente con lo que utilizamos en la cocina para lavarnos las manos, siempre incluyendo alguna pieza que haga referencia al amor, a la fecha de San Valentín. Por ejemplo, esta maceta habla del amor a la naturaleza, al jardín, a la jardinería, pero no es que todo completamente tenga que tener un corazón, no es que cada cánice tenga que tener corazones, el jabón de manos tenga que tener corazones, la bandejita tenga que tener corazones. Entonces, no podemos incluir algo referente al día de San Valentín, aquí les estaba dando la idea si ustedes prefieren poner una vela para encenderla después que terminen de fregar o si prefieren la planta natural que por cierto me encanta porque es violeta. En este lado, en esta maceta, voy a incluir todo lo que utilizo constantemente para cocinar, las palitas de cocina, algunos ralladores. Y en esta esquina, en la cocina, empiezo a incorporar en esta bandejita, me encanta que es de ratán y tiene muchísima calidad, es de McGee. Voy a poner igualmente todo lo que utilizamos, que es muy funcional en el día a día, la jarra, los vasos para estar utilizándolos constantemente. También es una bandejita que podemos dejar como hecha y cuando salgamos al jardín, a nuestro patio, la llevamos para el patio. Voy a poner esta toallita y aquí voy a poner lo del té, la miel, las tazas de té que utilizo constantemente. Y pues sí, voy a poner también un detalle tan delicado, tan tierno, tan amoroso como unas rosas que siempre que se incorporan a la decoración es puro amor. Esta base de ratán que estuve comprando, voy a estarla colocando aquí en la parte de la chimenea solamente para ver cómo quedaría aquí. Estoy tratando de incorporarla en varias áreas de la casa y quiero ver cómo luce en la cocina. Esta es de mis paredes favoritas en la cocina por su diseño de interior, pero vamos a decorar ya el island, el centro de la cocina para este San Valentín. Voy a utilizar mi base favorita, esta que es gigante, tan hermosa de cerámica. Y voy a incluir las nuevas ramas que he comprado. Estuve comprando tres nuevas. Como se fijan, son muy frescas, son verdes. Ideales para la primavera también, por si quieren seguir utilizándolas y para el verano. Me gusta mucho que sean atemporales. Les estuve mostrando el precio, pero no se preocupen amigas. Les voy a retirar el precio, pero aquí estaba súper duro. Voy a buscar una tijera. Aquí, por supuesto, lo van a ver muy rápido todo para que no se vea el precio como tal. Son unas ramas preciosas. Me gustan que fluyen mucho con el ambiente. Son bien largas para jarrones así grandes que tengan. Son ideales. Les estaba comentando que es de la colección de Magnolia para primavera y que está en Target. De estas compré dos. Y compré esta otra que es diferente. Esta creo que es de Estudio McGee. Está en 5 dólares. Igualmente es verde. Es un ficus muy bonita. Y voy ahora a estar agregando estas preciosas peonias. Con un tono neutral. Están en blanco. Pero evidentemente que es puro romanticismo. Están bellas. Me encanta esta combinación del blanco y el verde. El frescor que aporta. Están bien como hace alusión a una decoración romántica, tierna, delicada. Me encantó. Aquí estoy incorporando todo. Estoy mezclándolas para que se vean bien bonitas. Esta es la bandeja que voy a estar incorporando al lado. Es una bandeja de mármol de la colección de Michael Aran. Esta tiene las mariposas tan lindas. Y voy a incluir sobre esta la vela con forma de corazón. Amigas, esta decidí dejarla en la cocina. ¿Por qué? Porque el aroma que tiene es muy fuerte al limón. Y en la cocina, que siempre, por supuesto, se están haciendo las recetas. Esta es ideal para dejar en la cocina. Voy a poner el bol con forma de corazón. Pues sí, aquí en el centro de la cocina incorporé muchos corazones, como se pudieron fijar. Y como ya tenía todos estos frutos secos ideales, las nueces en este bowl. Quiero que la decoración al mismo tiempo sea neutral, pero sea bien cálida. Y con frutos secos que son naturales, la madera del bowl, estas florecitas silvestres naturales también tengo. En este frasco de cristal, tengo dos frascos parecidos. Este más grande y otro más pequeño que se recordarán en la decoración de la cocina, que también lo incorporé. La segunda idea para decorar la cocina para San Valentín es con todas estas rosas y peonias con el tono rosa clásico de San Valentín. San Valentín, el tono que evoca, por supuesto, todo lo que es delicadeza, amor, ternura, romanticismo. Vean qué precioso y llamativo se ve en el centro de la cocina. Me estarás diciendo tu favorito si este rosa o las peonias blancas. Y bueno amigas, díganme cuál decoración fue la de ustedes favoritas. Si les gustó más esta decoración con estas peonias en el tono blanco, esta decoración más neutral. O sus favoritas fueron esas peonias y esas rosas preciosas con el tono rosita que es tan bello. Es el tono de San Valentín por excelencia, ese tono del amor. Me estarán diciendo cuál de las dos fueron sus favoritas, pero quiero decirles ya de antemano, amigas, les digo que esta de aquí es la decoración que pienso dejar en la cocina. Es una decoración que es muy delicada, que es romántica. No necesariamente para que sea San Valentín hay que estar poniendo corazones en cada esquina, aunque nos encanten porque a mí me encanta. Pero en esta ocasión quise compartirles una decoración diferente. Aquí mismo en el centro de la cocina ve que hay dos corazones. Puse la vela con forma de corazón y puse el bol también con forma de corazón. Pero sí, a lo mejor una imagen que para ustedes signifique algo delicado, algo romántico. A lo mejor alguna otra decoración que no necesariamente sea un corazón para ustedes es lo más romántico del mundo y para ustedes delicado, es sutileza. Y la puede incorporar para la decoración de San Valentín y además le dura por mucho más tiempo. Por eso también estuve incorporando decoraciones atemporales y neutrales a esta decoración. Espero el video les haya gustado. Díganme el color con que ustedes están decorando para San Valentín. Díganme si alguna de ustedes está decorando con los tonos neutros para San Valentín. Espero que este video les haya gustado. Incluí el tono rosita en algunas decoraciones en la cocina. Sé que a ustedes les encanta y a mí también me encanta. Pero en esta ocasión lo puse con más sutileza, con más calma en la decoración de la cocina y me ha encantado. Les envío miles de besos. Nos vemos en un próximo video con muchas más ideas de decoración. Y recuerden amigas que la manera de apoyarme muchísimo es regalándome su like y suscribiéndose al canal. Que eso me ayuda muchísimo para seguirles compartiendo a ustedes ideas. Miles de besos les envío a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.